Este verano que también se presta para, como digo siempre, hacer algunas cosas, hacer ruta, por ejemplo, algo que a mí me encanta, agarrar mi coche y salir sin rumbo y dirección, hacer ruta sin un destino fijo. Maestro Benji, dele gas a este rock and roll. De salir a la ruta, sin rumbo fijo, con un polvo a rotar, me llevo un bolso de recuerdos y abrigo, un viejo blues, un chocolate y no más. Música Solo la ruta y yo, sin brújula y sin dirección. Pequeñas cosas hacen grande a la vida, charlas amenas mi alma en soledad. Música 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 A ver, a ver como dice, lo que yo sé Lo que yo sé es que te quiero, en cuerpo y alma entero De corazón y con deseo Lo que yo sé es que me muero Por llenar mi cuerpo con cada gota de tu aliento Ya no siento el calor de otras caricias, busco las tuyas Ya no veo el amor en otros hombres, solo en ti Y te espero el final de cada día para entregarte En mil noches de amor, todo mi ser Lo que yo sé es que al amarte Aunque sea en sueños, todo de mí quiero entregarte Lo que yo sé es que no hay nada Nada en este mundo que haga cambiar mis sentimientos Ya no siento el calor de otras caricias, busco las tuyas Ya no veo el amor de otros hombres, solo en ti Y te espero el final de cada día para entregarte En mil noches de amor, todo mi ser Lo que yo sé es que al mirarte Mis ansias de amarte son un volcán que solo tú podrás A cagar Solo sé que te quiero Sí Te quiero Te quiero Muchas gracias, un fuerte aplauso para esa pareja que se animó a bailar por allí Y bueno, ya estamos llegando casi al final de esta presentación en esta noche Quiero comentarles que estos temas de este disco Cómo Podemos Pueden escucharlos a través de Atlántida FM 89.9 Aquí en la Costa de Oro Creo que llega hasta el Puente de Carrasco incluso Pueden solicitarlos allí los temas Y escucharlos no solamente en la programación de la radio Sino también en el programa que está todas las tardes de lunes a viernes De 15 horas a 18 horas la bajada de la movida con el señor Maurice Ceballos Continuamos Quizás muchos de los que están acá presentes Guardan alguna historia de algún amor de verano Desde chiquitos a más grandes ¿Y qué tal si hacemos memoria? Se me ocurrió reinventarte en mi memoria Fue tremendo conocerte aquel verano Con la luna que besaba nuestros sueños Caballando entre la brisa y tus besos Tus palabras, poesía de mi alma Te recuerdo flor de piel y no te olvido Solo sé que aquí esa historia la vivimos Como lo costó el amor aquel verano Mira, vuelve con un beso y que pueda enamorarme Dame una canción para escucharte Solo dame una sonrisa y tu olor para enviarme Alguna razón para encontrarte Se me ocurrió sugerirte que me quieras Tus abrazos te me atrapan lentamente Así fue suerte, ¿verdad? Pude tenerte Y no fue casualidad aquel verano Se me ocurrió que me cuentes de tu vida Ha pasado tanto tiempo sin saberte Recordar las madrugas en la playa Como amarte para mí, maromita No, no, no Gózalo Para ti, mi amor Mira, vuelve con un beso Y que pueda enamorarme Dame una canción para escucharte Solo dame una sonrisa y tu olor para enviarme Alguna razón para encontrarte Mira, vuelve con un beso Solo dame una sonrisa y tu olor para enviarme Solo dame una sonrisa Mira, vuelve con un beso Y que pueda enamorarme Dame una canción para escucharte Solo dame una sonrisa y tu olor para enviarme Alguna razón para encontrarte Muchas, muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video